Primera superestrella de la música popular en la isla de Jamaica, Jimmy Cliff. El reggae es patrimonio cultural y material de la humanidad desde el año 2018. Hoy hablaremos en el álbum de Willie de una superestrella del reggae. Bueno, no solamente reggae, ha hecho de todo, porque comenzó a hacerse muy famoso a comienzos de los 60, cuando la locura era el ska, la música ska. Se trata de James Chambers, James Chambers más conocido después como Jimmy Cliff. Nació en Summertown, St. James, en Jamaica. Su padre era un sastre. Allí vivió, en St. James, hasta los 14 años, cuando se fue a Kingston, a buscar trabajo, un mejor futuro y desarrollar su canto, la música que era lo que más le gustaba. Llegó a Kingston y en el año 1962, cuando tenía 14 años, graba su primer disco, Daisy Got Me Crazy, con su productor, Cam Boise. Un día, una noche, en Kingston, pasando por una heladería que se llamaba Beverly, Jimmy decidió hacer una improvisación, cantarle a los tres dueños del sitio, a los chinos, una canción. Les cantó Dearest Beverly. Impresionó a uno de los hermanos, a Leslie Kong, un gran productor. Leslie, de una, vio que este hombre tenía futuro y lo tomó y le firmó un contrato. Por eso, grabaron un disco, Hurricane Haiti. Allí empezó la carrera ascendente del gran Jimmy Cliff, que a los 15 años ya era una superestrella del ska. Empezó a hacer viajes por todo el Caribe. Con grupos de ska, recorrió muchas islas del Caribe. Y cuando tenía 16 años, en el año 1964, viaja a New York como parte de la delegación de la República de Jamaica, acompañado por Byron Lee y los Dragonairs a la Feria Mundial de Nueva York. Año 1964. Ya Jimmy era una superestrella. Una carrera llena de mucha música, muchos éxitos los del gran Jimmy Cliff. Ha grabado más de 30 discos. Ha recibido dos premios Grammys. Tiene un puesto ya en el Salón de la Fama. Visitó Sudamérica, solamente en Brasil. Estuvo allí un par de ocasiones en el 68 y el 70. En uno de esos viajes, compuso la canción Wonderful World, Beautiful People. Una canción bellísima que fue éxito mundial. En el año 1983, graba con Cool and the Gang su disco The Power and the Glory. En el año 1985, graba Cliffhanger, donde se gana el primer Grammy. El otro lo recibió en el 2012 con el disco Revered. En el año 1983, con una canción de Johnny Nash, I Can See Clearly Now, que fue parte de la banda sonora de la película Cool Runners, la llamaron Jamaica Bajo Cero, también tuvo otro gran éxito. Nunca ha venido a Colombia y es una de las grandes estrellas que todavía sigue trabajando y viajando por el mundo. Muy popular en África y en todo el planeta Tierra. Es Jimmy Cliff, un grande del reggae, un tremendo artista, una superestrella. Jimmy Cliff, en el álbum de Willie. ¡Suscríbete al canal! Gracias.